Hoy la casita cocina hace un tremendo humus de garbanzo, mira esta receta super rápida y fácil. En esta receta vamos a usar garbanzos enlatados, pero también podes comprarlos y hervirlos, comencemos. En la procesadora volcamos los garbanzos, de paso no te olvides de darle like al video, de suscribirte si todavía no lo hiciste y de compartir esta tremenda receta que nos ayudas un montón. Vamos a volcar 4 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a agregar 1 cucharada sopera de tahini, si si, es el ingrediente secreto. Si no tenés tahini que es pasta de sésamo, podés verlo en nuestro video que hacemos la receta casera. Otra opción es agregar 1 cucharada sopera de mostaza, que no suplanta el tahini, pero también aporta mucho sabor. Seguimos con limón, vamos a usar la mitad de un limón y vamos a usar el jugo del limón, si. Acá para no ensuciar usé mi mano como filtro de semillas y agregamos el jugo. Es el turno ahora de la pimienta, parecen muchos ingredientes, pero en realidad son todos los que tenemos en casa. Igualmente la pimienta es opcional. Seguimos con el comino, vamos a usar una cucharadita de este ingrediente. También agregamos una pizca de sal a gusto y acá también pueden usar el diente de ajo, pero yo lo pongo a mitad de la preparación. Vamos a procesar. Y cada tanto vamos a tener que frenar la máquina y bajar con una cuchara o una espátula las paredes de este gusnos. Esta receta lleva un diente de ajo. Fíjense en que sea chico, que no sea tan grande, porque va a salir con mucho gusto a ajo. Yo lo pongo en la mitad de la preparación, como vieron. Terminamos de procesar y quédense en que vamos a emplatar y les damos un tip. Un chorrito de aceite de oliva alrededor y pimentón. Mientras me quedo probando este hummus, por favor dale like al video, suscríbete y compartí esta tremenda receta con amigos y familia, que seguro vas a quedar re bien. Me voy a probar otro pedazo más porque está tremendo.